y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo la agenda semanal oficial de free fire así si gente garena acaba de publicar lo que entra siendo pues la agenda semanal oficial en su página de facebook y hoy vamos a ver lo que entra siendo pues esta agenda semanal con todos los eventos que van a estar llegando para esta semana que de una vez les digo que se ven bastante geniales y bastante interesantes para que ustedes se vayan enterando en este vídeo pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscríbase y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora si vamos a seguir con esta información si quieres reclamar rubus gemas fichas y diamantes busca en google bghs club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubus gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y bueno gente en efecto acaba de salir lo que entra haciendo pues la nueva agenda semanal y vamos a verla a continuación con todos los eventos y analizar esta agenda semanal día por día y toda esta cuestión vale gente entonces aquí ya la pueden estar observando por encima aquí está en relación de la agenda semanal ahí la pueden estar viendo que sinceramente viéndola así por encimita se ve bastante bastante buena con eventos muy interesantes arma evolutiva en cubra 301 ruleta de tokens pero vamos a analizarla un poco más a detalle a continuación comenzando con el día mierda y no hay día miércoles no hay día mierda tengo que ir directamente al día viernes el día viércoles no va a estar llegando nada absolutamente nada entonces vamos con el viernes que lo primero que estará llegando entre siempre es esta esta pared glue ahí la pueden estar viendo con lo que tendré siendo la temática de trap que estará llegando por recargar 500 diamantes ahí la pueden estar observando una pared glue que la verdad pues no está nada mal no es la gran cosa tampoco pero pues está bastante aceptable y estará llegando seguramente por evento de recarga de 500 diamantes también este mismo día viernes tendríamos lo que tendré siendo por la llegada de la nueva mp40 evolutiva 2.0 aquí la pueden estar observando que también ya se puede ver en lo que tendré siendo pues el juego aquí la pueden estar viendo esta mp40 evolutiva que les había mostrado en la posible agenda semanal y que ya se ha confirmado al 100% que este mismo viernes estaría llegando en ruleta mágica como pueden observar en la interfaz del aniversario nos dice ruleta mágica ep40 por lo tanto va a estar llegando en este evento vale continuamos con el día sábado que estará llegando ruleta de tokens con estas dos skins de trap que tendríamos la skin principal esta animación y la skin de mujer ahí las pueden estar absorbando ambas que estarán llegando en el evento de ruleta de tokens que ustedes ya saben cómo funciona de hecho también desde hace bastantes días ya se había confirmado que esa skin de trap y a estar llegando en ruleta de tokens y la skin de trap si ustedes quieren saber cómo se va a ver dentro del juego ya se puede observar aquí en la marca selecto dentro del sistema trend aquí la pueden estar viendo esta tendré siendo la skin que la verdad se ve bastante bastante épica vale gente también este mismo día de sábado estaré llegando lo que tendré siendo pues la incubadora 3 en 1 con lo que tendré siendo la skin de graffiti la skin de incubadora dp90 y lo que tendré siendo pues la incubadora de creo que esta es una an94 si no se mal pero bueno ahí las pueden estar observando estas vendrían siendo las 35 horas que están llegando en la incubadora 3 en 1 y como saben va a venir va a haber pergamino gratis para 5 horas 3 en 1 en lo que tendré siendo pues la fecha del aniversario del 22 al 23 de julio vale y ya por último el día martes tendríamos lo que tendré siendo pues ruleta mágica con lo que sería esta animación aquí la pueden estar observando este emote vale que tendré siendo pues emote desertarse en el trono esta tabla de aniversario ahí la pueden estar observando y lo que vendré siendo pues un evento de recarga de perfil con este avatar y este fondo vale gente y pues bueno esta vendré siendo la agenda semanal esa esa fue la agenda día por día que les pareció sinceramente yo la hago bastante buena del 1 al 10 yo le doy un 7 y medio no sé ustedes díganme en los comentarios que les pareció y pues espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó puedes prender a los de me gusta suscribirse actual la campanita puedes ver en facebook en bulla instagram recuerden de un canal secundario tengo un cliente de tick tock y que hago directos cada que hay un buen evento y esperando la agenda semanal además de que hago directos casi todos los días en twitch y nos vemos en el próximo vídeo chao chau